¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Ten con prisa! ¡Aleja! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Locando! ¡Recarga! ¡Mucho mejor! ¡Cargando! ¡Atad a todos los payasos! ¡Recarga! 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 ¡Bien! 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 ¡Recarga! ¡Fuera! ¡Joder, que me ha... ¡Viene un hater! ¡Vamos, dale ahí! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Voy a el museo agrícola! ¡Recarga! ¡Aleto! ¡Voy a la entrada! ¡Voy a la entrada! ¡Ey, una espinja! ¡Una espinja! ¡Recargo aquí! Por esta puerta Tenemos armas Recarga Recarga Por el techo Tirado por los tejados ¡Deprisa! Coño, que sí, te sigo ¡Vamos, tengo prisa! ¡Vamos! ¡Deja a todos de dispararme! Recarga Aguanta, te curo Quietos, que me cure ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Me podéis poder ver! ¡Venga, no paréis! ¡Claro! Ya he llegado ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Pillo adrenalina! Me podrían ayudar No lo necesito Tenemos que abrir esta puerta ¡Munición! ¡Yo le doy! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Venga! ¡Segarga, venga! ¡Moveos, moveos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, no padez! ¡Moveos, moveos! ¡Vamos para allá! ¡Llegamos! ¡Empezáis a caerme bien! ¡Aún no he muerto!